A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por si ya Al oído por la noche Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no sea un buen amante ¿Qué importa? Dos años más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gusta Lo que quiera darme Que me vuelva loca 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 A mí me gusta Lo beso que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tijote que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tijote que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan Lo beso que quiera darme que me vuelva loca 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 Loca